El sol y las estrellas La luna porque sirve tremando a la noche Inspirando hace el derroche cuando siento ansias de amar Te comparo con el sol Porque cuando me abrazas el fuego de tu cuerpo A mi me hace vibrar Te comparo con las estrellas Porque cuando me miras mi camino se ilumina En mi alma siento paz Te comparo con el pinto Porque cuando te ríes con tu angelical aliento En mi idioma el pensamiento no puedes hacer volar Te comparo con el mar Porque tu amor es bravillo Impresionante y salvaje Que a mi me inspira coraje De siempre quererte amar Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo Con esa cosa bonita Yo a ti te comparo Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo Con la luna y las estrellas, mami Yo a ti te comparo Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo El fuego de tu cuerpo a mí me hace vibrar Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te comparo, te comparo, te comparo Que yo te quiero, que yo te adoro Sin ti no puedo vivir feliz Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo Yo sin tu amor no puedo vivir así Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo Eres flor de mi ilusión Y en tu amor yo me aparo Te comparo, te comparo, te comparo, te comparo Y en tu amor no puedo vivir así Y en tu amor no puedo vivir así Y en tu amor no puedo vivir así ¡Suscríbete al canal! Y en tu amor no puedo vivir así Gracias.